Sí, efectivamente, así es, hermana. Hoy día nos estamos trasladando nosotros como organización intercultural para participar en la marcha que se va a realizar del alto hacia Plaza Murillo, para respaldar a nuestro gobierno. ¿A qué hora se tiene previsto que ustedes estén saliendo? Hoy día vamos a salir a la una de la tarde más o menos, partiendo de acá y mañana estar presente aliano. ¿Las flotas llegarán hasta aquí, hasta la federación o van a ir a la bimodal? No, de la bimodal vamos a salir. ¿Cuántas son las personas que van a salir? No vamos a salir exactamente, pero hay mucha gente que quiere participar, obviamente, y todos ellos estarán seguramente presentes para poder embarcarnos en las movilidades para llegar allá. ¿Esto es un apoyo ante el golpe que se inició hace más atrás? Sí, así es, hermana. Estamos siempre firmes con nuestro gobierno porque nosotros hemos puesto a él y tenemos que respaldar hasta el último día.